Una y dos de la tarde iniciamos con las noticias. Un inusitado aumento en el número de crímenes se está viviendo en la capital del Valle del Cauca. El último homicidio connotado ocurrió en el barrio Champañat, producto de un sicario. Veamos. Los videos de seguridad que ya están en la sala de análisis de medios virtuales de la SIJIN hacen parte de la investigación que busca ubicar al sicario que le disparó por la espalda a Luis Carlos Rengifo Fomeque. En la grabación se ve como el delincuente le dispara a su víctima y huye. Sin embargo, el hombre se devuelve prácticamente a rematarlo y cerciorarse de que cumplió su cometido. Posteriormente, el sicario escapa en una moto que lo esperaba. De la víctima, las autoridades tienen poca información, solo que era un comerciante de bienes raíces y que no registraba antecedentes penales. Tenemos allí ya la recubilación de todos nuestros medios probatorios, de cámaras, igualmente testimonios. Estamos haciendo la trazabilidad y el recorrido, porque al parecer venía siendo perseguido por una motocicleta. Al llegar al día del establecimiento público a comprar unos elementos, ese objeto de este atentado, donde posteriormente fallece y resultaron otras dos personas lesionadas. El crimen ocurrió sobre la calle Novena con carrera 32 dentro de este local comercial dedicado a la venta de colchones. Hasta allí llegó el sicario que sorprendió a su víctima cuando este miraba uno de los colchones que estaban para la venta. Renjifo Fomeque había llegado con su escolta a este establecimiento comercial cuando fue atacado por el sicario. El año pasado en Cari se presentaron 77 muertes violentas y este año las cifras ya van en 86 homicidios, es decir, nueve crímenes más. Tenemos un ligero aumento en esa situación de homicidio, muerto y violento, pero hay que considerar que el mes de enero del año 2022 fue un mes de enero atípico. Digamos que se rompieron todos los esquemas históricamente hablando en cifras de homicidios, pero esa situación la estamos analizando para mejorar la estrategia de contención de homicidio para el mes de febrero. La gente se quiere quedar en sus hogares, prefieren quedarse en sus hogares que salir a la calle, porque no nos sentimos, estamos acorralados por la delincuencia, por la inseguridad, nadie le mete el hombro. La ciudad está totalmente colapsada en cuanto a seguridad, ya no se puede caminar por ningún barrio, ni siquiera por barrios que anteriormente eran conocidos como seguros, como Capri. Negativo, completamente inseguro, para salir uno tiene que mirar a la izquierda, a la derecha, a todos los lados, porque la inseguridad es total.